Si no tienes control de los pies Si tú sientes cantar en los pies que te queman a flama Son los negros de la verde que a la bomba te llaman Esos negros de la verde que repicando son flama Y me voy sin permiso a mí que los tambores me llaman, me llaman Si tú sientes cantar en los pies que te queman a flama Son los negros de la verde que a la bomba te llaman Papacito mira yo no sé que ser rico es un drama Me contagia con sus bambules aunque soy una dama Si tú sientes cantar en los pies que te queman a flama Son los negros de la verde que a la bomba te llaman Esos negros de la verde que a la bomba me llaman y llaman Son los negros de la verde que a la bomba te llaman Ay papacito mira yo no sé que esa bomba me llaman, me llaman Son los negros de la verde que a la bomba te llaman Y llaman, 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 que llaman, que llaman Esa bomba me llaman, me llaman Son los negros de la verde que a la bomba se llaman Y llaman, llaman, que llaman, que llaman Que la bomba se llama y reclama Son los negros de la verde que a la bomba se llaman Esos negros de la verde que reivindicando su flama la flama Son los negros de la verde que a la bomba se llaman Ay, baila bomba vieja mamá y neque, esa bomba se llama y te llama Son los negros de la verde que a la bomba se llaman Bomba, 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 la bomba, bomba y plena me llama, me llama Son los negros de la verde que a la bomba se llaman Ay, ya lo dijo ese tigre curé que la bomba me llama, me llama Son los negros de la verde que a la bomba se llaman Ay, son los negros de la verde que a la bomba me llama y me llama Son los negros de la verde que a la bomba se llaman Gracias por ver el video.